El proyecto de Ley TIC organiza, consolida y unifica al sector de industria de comunicaciones, incluyendo la televisión. También nos permite otorgar permisos de espectro más adaptados a la realidad tecnológica del país y de las tecnologías que deseamos desplegar, incluyendo a las zonas más apartadas, donde el mercado lamentablemente no puede llegar, pero que el Estado a través de estos mecanismos sí lo puede hacer. Es por esto que la Ley TIC es progreso.